ya para el centro del Valle de Punilla, Estanti, y también más arriba, también lo propio, la ciudad de Cosquín. Alerta naranja por la emergencia hídrica, las faltas de lluvia y la gran sequía que hay en toda esta región del Valle de Punilla. La última información, también relacionado a Villa Carlos Paz, porque se está desarrollando hoy, en este momento, se lleva a cabo la expocarrera, la décima primera edición. Arrancó hoy a las 9 de la mañana, esto se va a extender hasta cerca de las 5 de la tarde, es en el Estadio Arena de Villa Carlos Paz, está Expo Carrera 2024, y una buena noticia es que Integral Capacitando ya tiene su propio stand, esta Academia de Estudios Integral Capacitando tiene su stand allí en la expocarrera. Ahí estamos viendo, ahí está la gente, el director de Integral Capacitando, ahí lo vemos junto a otra de las profes de este instituto de formación técnica, que tiene su stand propio justamente en la expocarrera, donde hay más de 300 carreras para que vos vayas a elegir, a orientarte, y a partir de eso, lo que vos querés seguir en tu futuro. La expocarrera se vive allí, está la imagen en el Estadio Arena, aquí en la ciudad de Villa Carlos Paz, es la décima primera edición de esta expocarrera 2024, con más de 300 carreras que vos podés elegir para seguir tu profesión, para cuando vos quieras en tu futuro. Y como vemos ahí en la imagen, Integral Capacitando, el Instituto de Formación Técnica, con su stand propio. Este Instituto de Integral Capacitando, este Instituto de Formación Técnica, está aquí en Villa Carlos Paz, más precisamente en calle Resistencia 20. Bien, nos vamos, llegamos al punto final.